Solo de ti yo soy así, nacido para ser MC, yo lo elegí, nadie lo hizo por mí, yo decidí Lo que quería que fuera mi vida, chico, la tuya depende solo de ti, solo de ti Hay mucho hijo de puta ahí fuera, pero no soy uno de ellos, yo solo sé lanzar rayos, dejar huellas, mover cuellos Una misión que comenzó con una clara decisión, que hoy son cinco los que vienen con la precisión De los que saben que no saben fallar, de los que no saben callar, de los que no saben llevar collar Vuelvo a brillar, llegar y mostrar la audacia, mientras torpes que quieren triunfar tiran de farmacia Conocí a la rima, fue amor a primera oída, nací para ser MC y así dirigí mi vida Esos niños del rap en tímpanos de vecinas, más tarde adolescentes perros marcando su olor en tu esquina Hombres que buscan salvar al sol Sería un poquito difícil tratar de decir quién es el mejor MC de España La verdad hay muchos buenos talentos, o más bien los que a mí me gustan, Snatch Violadores del verso y uno que otro por ahí, que ande por ahí Pero bueno, la canción se llama La misión de un mixtape que sacó arma blanca Donde colaboró Snatch, que siendo sincero yo escucho simplemente esta canción por la parte de Snatch Que dura como dos minutos rapeando Pues está muy chida, esa es tan solo fue un poquito Si quieren escuchar la canción completa les voy a dejar un link en la descripción De un video aquí en Youtube para que pasen a escucharla Y no me pregunten cómo se llama la canción, como en el video pasado Que creo, dije, más bien dije cómo se llamaba la canción Y dejé un link para que pasaran a verlo y no lo vieron No sé por qué preguntan mamadas Pero bueno, ahora les traigo este nuevo gameplay Es un poquito corto porque saqué, bueno a mi parecer saqué rápido esta MOAB Pero este gameplay pudo haber sido un gameplay de ensueño Más bien el que tanto quiero sacar Pero bueno, más bien no lo he intentado Porque como ya se venían variando con armas y todo eso Pero pues después de un killstreak de 22 Creo que es un poquito frustrante Que te mate alguien que pues creo ya sabía para dónde ibas O más bien lo mataste y te reapareció Y dijo, bueno pues aquí va a venir, aquí lo mato Pero ni así me quitaron las ganas Porque sabía que podía sacar la MOAB en este juego Porque pues creo los jugadores del otro equipo no eran tan buenos Como a lo mejor un prestigio puede serlo Porque siendo sinceros hay mucha gente Bueno luego más bien me tengo que ver con gente que es prestigio 7, 8 o inclusive 10 Y pues nada más dan lástima, ¿no? Así que pues nunca se dejen llevar porque sean un prestigio alto Y esta MOAB que están viendo fue con la CM901 Un arma de las que más bien casi no uso Porque sea con mira o le pongas lo que le pongas A veces el retroceso es un poco incontrolable Más bien no la he usado mucho Y tal vez sea por esa la razón que no lo tengo tan controlado Pero pues aquí está la MOAB Consejos para esta arma pues no hay muchos porque no la uso mucho Pero yo la traía con silenciador Y la traía con la Proofency de impacto Que creo es la mejor Ustedes pueden ponerle dos detachments Y mira y como se llama El silenciador Como ustedes se sientan más cómodos Nunca traten de copiar la clase que tenga alguien en un gameplay Porque a lo mejor a ustedes no les sirve así, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a ver gameplays en inglés también Hacía lo mismo cuando no se vea Más bien cuando empecé a jugar también Pues yo decía no mames a ellos como les sirve y a mí no Así que siempre como les digo varíen Y encuentran la que les guste Y varían en todo, ¿no? Así encontrarán lo que les gusta Y pues bueno, pandilla, como vieron el gameplay no fue tan largo Fue un poquito corto Espero como siempre que haya sido de su agrado No olviden dejar un like Pasarse por Facebook y Twitter Que se los dejo en la descripción Y pues hasta aquí el video Y yo me despido Nos vemos en el siguiente gameplay Pásenla chido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!